¡Hola a todos! Hoy vamos a ver la clase número 4 de Mecánica Lagrange, donde veremos las ecuaciones de Lagrange. Consideremos un sistema de n partículas con k ecuaciones de restricción. Por lo tanto, la cantidad de grados de libertad del sistema, m, será 3n menos k grados de libertad. Vamos a escribir, vamos a partir de la primera ecuación del movimiento de Newton para encontrar las ecuaciones de Lagrange. Para una partícula, sabemos que F sub i es, la resultante de fuerzas actuando sobre una partícula, es la derivada temporal de P sub i, donde P sub i es la cantidad de movimiento de la partícula, que es el producto de la masa, por la velocidad absoluta de la partícula. Vamos a considerar a la fuerza resultante de la siguiente manera, como la suma de una F sub i más una R sub i. Vamos a pensar que la fuerza resultante obrando sobre una partícula, tendremos fuerzas aplicadas y fuerzas de restricción. Vamos a pensarlo de esta forma, donde las fuerzas de restricción son las fuerzas que se le imponen al sistema y que hemos llamado ligaduras o restricciones. Hemos visto las ecuaciones de restricción y físicamente el sistema impone fuerzas que representan estas restricciones o ligaduras. Y estas son las fuerzas de restricción, que son las normales. Y las F sub i serán las fuerzas aplicadas. Las fuerzas aplicadas son las fuerzas que dependen de magnitudes físicas, como la masa, la constante del resorte, la constante de amortiguamiento en un sistema. Entonces serán el peso, la fuerza de un resorte, la fuerza de un amortiguador viscoso en un sistema. Esas serán las fuerzas aplicadas. Estas serán las fuerzas de restricción. Entonces, para una partícula, podremos escribir que F sub i más R sub i menos P sub i punto es igual a cero, donde el punto es la derivada temporal de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Esta es la segunda ley de Newton. Para una partícula, vamos a sumar para todo el sistema y vamos a tomar trabajo virtual. Entonces, será la sumatoria de i igual a 1 hasta n de F sub i más R sub i menos P sub i punto, esta es la fuerza, por delta R i, es el desplazamiento virtual infinitesimal. Acá vamos a hacer distributiva de la siguiente manera. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de F sub i menos P sub i punto por delta R i, y este lo saco aparte, más la sumatoria en i, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de R i por delta R i. Bueno, esto es igual a cero. Lo primero que hice fue distributiva y ordené de esa manera. Acá, nosotros, como este es un desplazamiento virtual, el trabajo de las fuerzas de restricción ante un desplazamiento virtual es nulo. Entonces, esto es igual a cero. En realidad, este es el motivo por el cual se define el desplazamiento virtual. para que tengamos que las fuerzas de restricción, el trabajo virtual de las fuerzas de restricción sea nulo. Entonces, lo que me queda es esto igual a cero. Es así que esto que está aquí constituye el principio de Lagrange. La suma de i igual a 1 hasta n de F sub i menos P sub i punto por delta R i igual a cero. Esto es el principio de Lagrange. Principio de Lagrange. Observen que si el problema fuese estático, este término es cero, y el principio de Lagrange se reduce en caso estático, peso y punto es cero, y el principio de Lagrange se reduce la sumatoria igual hasta n de las F i por delta R i igual a cero, y que es el conocido principio de los trabajos virtuales. Este es el principio de los trabajos virtuales. O, vamos a llamarlo con más propiedad, principio del trabajo virtual que se utiliza en estática. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estamos en el principio de Lagrange. Vamos a trabajar por separado cada uno de estos dos términos y lo haremos en el otro pizarrón. Entonces, fíjense que ahora ya no aparecen las fuerzas de restricción en el principio de Lagrange y vamos a reescribir las ecuaciones de transformación que son las R i como función de las Q sub j y de t donde i varía de 1, 2, así, hasta n y j varía hasta m. Estas son las ecuaciones de restricción. Hay n ecuaciones de restricción y todas ellas son función de m coordenadas generalizadas y del tiempo. El desplazamiento virtual delta R será la sumatoria de j igual 1 hasta m de la derivada de la derivada de R i respecto a Q sub j por delta Q sub j. La velocidad generalizada V sub i será la sumatoria de j igual a 1 hasta m de la derivada de R sub i respecto a Q sub j por la derivada de Q sub j en el tiempo que es Q sub j punto más la derivada de R en el tiempo. Bueno. Trabajaremos por separado cada uno de los términos del principio de Lagrange. Entonces escribimos el primero el producto de F sub i por delta R i vamos a hacerlo en otro color la sumatoria de i igual a 1 hasta n de F sub i por delta R i lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a escribir la definición de desplazamiento virtual la sustituimos aquí. entonces me quedará la sumatoria de i de j i va de 1 hasta n y j de 1 hasta m F sub i queda igual por esto es la derivada estoy sustituyendo esto aquí de R sub i respecto a Q sub j delta Q sub j y esto lo voy a escribir de la siguiente manera la sumatoria de j igual a 1 hasta m de Q mayúscula sub j delta Q sub j delta Q sub j donde queda definido de esta forma Q sub j como la sumatoria de igual a 1 hasta n de F sub i por la derivada de R sub i respecto a Q sub j y esto es lo que definimos como fuerzas generalizadas estas son las fuerzas fuerzas generalizadas vamos a trabajar ahora el otro término el que tiene la derivada temporal de la cantidad de movimiento lo vamos a hacer vamos a hacer un poquito de espacio acá entonces vamos a trabajar el término la sumatoria igual a 1 hasta n de F sub i punto por delta r i bueno vamos a hacer lo mismo vamos a sustituir la definición de desplazamiento virtual aquí aquí lo hacemos a continuación y será la sumatoria de i igual a 1 hasta n de j igual a 1 hasta m y p sub i p sub i punto lo vamos a escribir como mi r sub i r sub i dos puntos por la derivada de r sub i respecto a q sub j delta q sub j bueno acá vamos a hacer algunas aclaraciones vamos a aclarar por qué este es igual a este bueno p sub i es la cantidad de movimiento lineal que es mi por v sub i donde mi es la masa de la partícula v sub i es la velocidad absoluta de la partícula entonces esto es mi y v sub i lo puedo escribir como r sub i punto vamos a hacerlo hacia abajo esto es m sub i por la derivada temporal de r sub i y la derivada temporal la denotamos por el punto entonces esto es mi r sub i punto y esto es entonces p sub i si ahora derivamos en el tiempo nuevamente esta expresión a ambos miembros me queda que p sub i punto será mi como es constante tiene derivada acompaña como una constante y derivo el ri punto entonces esto es ri dos puntos entonces por esa razón aquí sustituí p sub i punto por mi r punto algo que suele traer también alguna confusión ahora que estamos aclarando vamos a aclarar aquí esta sumatoria esta sumatoria no es más que la regla de la cadena que ustedes han visto en análisis matemático vamos a suponer vamos a suponer que r sub i vamos a suponer que r sub i sea una r sub i de x y z de tres coordenadas cartesianas entonces delta sub ri es la sumatoria de j igual a 1 hasta m m en este caso es tres tomemos x y z como las coordenadas generalizadas tres d de r i a d q sub j por delta q sub j bueno esta derivada no es más que establecer la regla de la cadena entonces es la derivada de r sub i respecto a x por delta x más la derivada de r sub i respecto de i por delta i más la derivada de r sub i respecto a z por delta z entonces esta sumatoria no es más que el desarrollo de la regla de la cadena que conocemos por una función en este caso r función de tres coordenadas generalizadas bueno pasa lo mismo aquí pasa lo mismo aquí bueno con esto aclarado vamos a seguir trabajando este término que es el que tenemos y lo que vamos a hacer vamos a hacer espacio hechas estas aclaraciones para tener más espacio bueno vamos a hacer una sustitución pero previamente vamos a hacer un análisis vamos a analizar vamos a analizar eh cuánto vale la derivada temporal de mi por ri punto por d ri respecto a q sub j fíjense que esto que está aquí se parece a esto no es igual porque acá hay r punto y hay r dos puntos bueno vamos a hacer este cálculo auxiliar hagamos esta derivada esta es la derivada de un producto será la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo la masa acompaña porque es constante entonces es la derivada del primero mi la derivada de r punto es r dos puntos la primera derivada en el tiempo de r punto es r dos puntos por el segundo sin derivar por de ri respecto a q sub j más dejo el primero como está mi ri punto por la derivada del segundo derivada temporal de ri respecto a q sub j bien este cálculo auxiliar me sirve ¿por qué? porque fíjense que esto que yo tengo aquí es esto que yo tengo aquí esto que tengo aquí ¿sí? es esto que tengo aquí por lo tanto esto que tengo aquí que es esto lo puedo pensar como esto menos esto entonces voy a sustituir aquí donde está esta ventanita por esta derivada menos este término entonces sigo con color violeta esto es igual y sigo acá esto es igual a vamos a escribir este para que no perdamos donde estamos entonces la sumatoria igual a 1 hasta n de p sub i punto por delta ri será la sumatoria de igual 1 hasta n j igual 1 hasta m de esta ventanita esta ventanita es este menos este entonces ddt dmi ri punto por dri de q sub j menos este mi ri punto por ddt de ri respecto a q sub j y acá hay un corchete o este corchete es esta ventanita por delta q sub j que está allí ahora acá vamos a hacer algunas observaciones ri punto lo vamos a pensar o sabemos que es v sub i ri punto es v sub i también tengo v sub i acá en ri punto y acá es posible intercambiar las posiciones de las derivadas por lo tanto esta derivada es lo mismo que d de q sub j intercambio los operadores de derivada por ri y esto es esto que está acá es rei punto que es v sub i entonces esto es d de q sub j de v sub i esta esta ventana es igual a esto entonces ahora incorporo esta nomenclatura y reescribo este renglón en color violeta entonces esto es la sumatoria de i igual 1 hasta n j igual 1 hasta m de la derivada temporal de m sub i por v sub i este punto es un escalar es un producto escalar este punto que está acá que es el que está acá es un producto escalar que es este que está acá partimos de aquí este es escalar producto escalar producto es un producto escalar bueno y seguimos entonces este punto es el producto escalar que estamos manteniendo escalar de ri respecto a q sub j acá cierra este paréntesis menos mi v sub i escalar la ventanita que es d de q sub j de v sub i y ahora así va el corchete bueno ahora vamos a hacer otro cálculo auxiliar y vamos a observar vamos a observar que ya está borrado vamos a observar la expresión de la velocidad generalizada que voy a volver a escribir y lo voy a volver a escribir en este pizarrón vamos a sacar esto las velocidades generalizadas vamos a escribir la velocidad hemos visto que es la sumatoria igual a 1 hasta n de la derivada de ri respecto a q sub j por la derivada de q sub j en el tiempo que es q sub j punto por la derivada de ri en el tiempo acá acá vamos a de la definición de la velocidad generalizada vamos a observar que la derivada de ri respecto a q sub j punto este subcoeficiente es de ri respecto a q sub j y de ri respecto a q sub j lo tengo acá entonces voy a sustituir este por este entonces nuevamente haciendo sustitución este será la derivada de b sub i respecto a q sub j punto como tengo poco espacio como tengo poco espacio lo repito y lo escribo aquí mismo de ri a d q sub j es d b sub i a d q sub j punto entonces este lo sustituyo por el primer miembro que está acá que es d b sub i respecto a q sub j punto vamos a hacer otro cálculo adicional aquí y para hacer posteriormente una sustitución aquí vamos a calcular cuánto vale la derivada respecto a q sub j de un medio de mi por v sub i escalar v sub i vamos a calcular esto entonces producto es la derivada de uno por el otro sin derivar y bueno y así entonces esto es un medio de mi por la derivada del primero la derivada del primero por el segundo sin derivar acá hago un paréntesis porque el un medio va a ser factor común más el primero que es este mismo por la derivada del segundo q sub j de v sub i bueno sabemos que el producto vectorial perdón el producto escalar es permutativo por lo tanto esto es igual a esto si yo esto lo invierto me queda entonces esto es un medio de mi por dos veces dos veces v sub i por la derivada de v sub i respecto a q sub j este 2 se cancela con esto y me queda que mi por v sub i escalar esta derivada es esto que está aquí pero observen que eso lo tengo aquí fíjense esto si lo paso en limpio esto es mi el 2 se fue por v sub i escalar de v sub i respecto a q sub j lo tengo acá entonces como esto es igual a esto lo sustituyo por esto y vamos a hacer otro cálculo auxiliar que si yo acá agrego el punto acá es este es este va el punto ahí va el punto ahí y va el punto acá entonces este que está acá es igual a este a esta ventana ahora que es igual a esto entonces sustituyo estas dos ventanas por lo que vimos aquí el primer miembro de este trabajo auxiliar entonces haciendo esas sustituciones seguimos en color violeta esto es la sumatoria de igual a 1 hasta n y j igual a 1 hasta m de la derivada temporal y esta es la derivada respecto a q sub j punto de un medio de mi por v sub i por v sub i por v sub i seguimos acá menos mi y este este con el mi es d de q sub j de un medio de un medio por v sub i escalar v sub i entonces acá podemos poner este en realidad este corchete no hace falta y el corchete si va acá esto es delta q sub j bueno ahora observando que v sub i escalar v sub i el producto de un vector si lo multiplico generalmente por sí mismo sabemos que es la intensidad al cuadrado así que esto es v sub i cuadrado y ahora voy a distribuir las integrales las integrales en i entran adentro del corchete las integrales en j perdón las sumatorias las sumatorias en i entran dentro del corchete y las sumatorias en j quedan fuera del corchete entonces me queda la sumatoria j igual a 1 hasta m la sumatoria en j afuera d d de t de la derivada respecto a q sub j punto ahora pongo la sumatoria en i igual a 1 hasta n de un medio de mi por v sub i cuadrado esto es lo que es derivado respecto a q sub j punto menos d de q sub j ahora va la sumatoria igual a 1 hasta n de un medio de mi por v sub i cuadrado ahora sí el corchete delta q sub j esta sumatoria fíjense que un medio de mi por v sub i al cuadrado es la energía cinética de una partícula individual si sumamos para todo el sistema recuerden que n es la cantidad de partículas que tiene el sistema esto se define como la energía cinética del sistema y la vamos a llamar letra t y también tengo aquí la energía cinética del sistema que no es más que la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas que constituyen el sistema entonces ahora ya tenemos trabajada esta parte recuerden que esto viene acá o sea que esta es la sumatoria en i igual a 1 esto es i igual a 1 j igual a 1 de m a n entonces esto es la sumatoria de i j de hasta n y m de p sub i punto delta r entonces ahora sustituimos esta expresión y la expresión de las fuerzas generalizadas en el principio de Lagrange vamos a hacer espacio vamos a hacer espacio entonces tenemos la sumatoria j igual a 1 hasta m el f sub i es q sub j menos p sub i punto que es todo esto todo esto y esto es fíjense que es d de t d de t de la derivada respecto a q sub j punto de la energía cinética la energía cinética derivada respecto a q sub j punto menos la derivada de la energía cinética respecto a q sub j delta q sub j igual cero esto hemos sustituido entonces todo aquí en el principio de Lagrange ahora como las restricciones son holónomas las q sub j son independientes para que sean cero para que esta sumatoria sea cero deben ser cero cada una de ellas por lo tanto cada uno de los coeficientes de delta q sub j debe ser cero es decir la cantidad m de ecuaciones que se encuentran dentro de este corchete debe ser cero entonces haciendo cero a todas las que están dentro del corchete d de t de la derivada de t respecto a q sub j menos la derivada de t respecto a q sub j igual q sub j mayúscula tenemos una primer forma de las ecuaciones de Lagrange donde t es la energía cinética del sistema q sub j son las coordenadas generalizadas q sub j punto son las derivadas velocidades generalizadas y q mayúscula sub j son las fuerzas generalizadas j varía 1,2 hasta m que es la cantidad de grados de libertad del sistema una la forma más conocida de esta primer forma de las ecuaciones de Lagrange es cuando las fuerzas que intervienen en el sistema son conservativas si las fuerzas que intervienen en el sistema son conservativas si las fuerzas si las fuerzas que intervienen en el sistema son todas conservativas podemos escribirlas las f sub i como como menos nabla sub i de una función potencial donde este es el operador vectorial nabla vamos a la definición de fuerzas generalizadas entonces las fuerzas generalizadas vimos que es la sumatoria igual a 1 hasta n de las f sub i por la derivada dr sub i respecto a q sub j estas son las fuerzas aplicadas ahora si todas las fuerzas aplicadas son conservativas las puedo sustituir a ellas como provenientes de un potencial aquí entonces esto es menos vamos a escribir la sumatoria primero el signo si lo podemos sacar aparte la sumatoria igual a 1 hasta n de nabla de b por d ri respecto a q sub j vamos a escribir en componentes seguimos acá entonces menos el operador nabla es d dxi en i versor vamos a suponer coordenadas cartesianas más d d sub i en j versor más d z sub i en k versor el operador nabla aplicado a b así que es la derivada de b respecto a x sub i la derivada de b respecto a x sub i la derivada de b el signo menos va para todo este es el operador nabla aplicado a la función potencial escalar la derivada de r sub i entonces esto es la derivada de x sub i respecto a q sub j en i versor más la derivada de sub i respecto a q sub j en j versor más la derivada de z sub i respecto a q sub j en k versor bueno hacemos el producto escalar y esto vemos que es menos la derivada de b respecto a x sub i o la derivada de x sub i respecto a q sub j suma de productos este por este más este por este más este por este el producto escalar de dos vectores más entonces este la derivada de b respecto a i sub i por la derivada de i sub i respecto a q sub j más ahora este la derivada de b respecto a z sub i por la derivada de z sub i respecto a q sub j bueno esta no es más que la derivada total de la función potencial respecto a q sub j entonces esto es menos la derivada de b respecto a q sub j entonces ahora como las fuerzas generalizadas cuando las fuerzas aplicadas son conservativas se puede escribir de esta manera sustituyo en las ecuaciones o en esta primera forma de las ecuaciones de Lagrange sustituyo q sub j por esta expresión entonces vamos a borrar porque no hay mucho espacio el primer miembro queda igual la derivada temporal de la derivada de t respecto a q sub j punto menos la derivada de t respecto a q sub j igual menos la derivada de b respecto a q sub j este lo mandamos al primer miembro entonces me queda d de t de la derivada de t respecto a q sub j menos la derivada respecto a q sub j de t menos b igual a cero menos con menos más acá está positivo entra está negativo entra positivo al primer miembro este menos y este menos lo hace positivo y agrupo agrupo como derivada respecto a q sub j y ahora artificiosamente vamos a restar b acá y en realidad no va a pasar nada ¿por qué? porque la función potencial depende de las coordenadas generalizadas pero no de las velocidades generalizadas por lo tanto si yo lo involucro ahí y acá estoy derivando respecto a las velocidades generalizadas digamos no se modifica nada o sea que la puedo introducir artificiosamente ahí sin introducir un error en la ecuación entonces definimos la función Lagrangiana L como la diferencia de energía cinética menos la función potencial que es la energía potencial para el sistema y finalmente escribimos las ecuaciones de Lagrange en su formato más conocido que es d de t de la derivada de L respecto a q sub j punto menos la derivada de L respecto a q sub j igual a cero estas son las ecuaciones de Lagrange y j varía de 1 2 así hasta m donde recordemos que m es es 3 n menos k donde m es la cantidad de coordenadas generalizadas también es la cantidad de grados de libertad que tiene el sistema por lo tanto es la cantidad de coordenadas generalizadas que tiene el sistema n es la cantidad de partículas que intervienen en el sistema 3n es la cantidad de grados de libertad si las partículas estuviesen libres le restamos k ecuaciones de restricción y tenemos la cantidad de grados de libertad del sistema habrá tantas estas son las ecuaciones de Lagrange y habrá tantas ecuaciones de Lagrange como grados de libertad tiene el sistema vamos a resumir entonces a partir del principio de Lagrange que lo hemos obtenido a partir de la formulación newtoniana de la primera ecuación del movimiento para un sistema de partículas tomando trabajo virtual llegamos al principio de Lagrange previamente para ello hemos nos hemos independizado de las ecuaciones de las fuerzas de restricción asumiendo que el trabajo virtual de las fuerzas de restricción es nulo así queda formulado el principio de Lagrange trabajando el principio de Lagrange llegamos a las ecuaciones de Lagrange para un sistema conservativo donde definimos la función lagrangiana esta es la función función lagrangiana la función lagrangiana l es igual a la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema y así llegamos a las ecuaciones de Lagrange estas son las ecuaciones de Lagrange y serán tantas ecuaciones como grados de libertad tiene el sistema para ligaduras holónomas de Lagrange de Lagrange de Lagrange de Lagrange Gracias.